de la mañana cuando son las ocho y trece minutos y vamos con el comentario de Danira Caminero. Gracias Elvin y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este jueves dieciocho de enero. Ayer le impusieron tres meses de prisión preventiva a un recluso que ya, Víctor Chapaya por favor, gracias, a un recluso que ya estaba cumpliendo prisión preventiva por otros hechos. El caso trágico de La Vega que comentamos aquí, de la cárcel de La Vega, el recluso Gregorio Matos Carrasco que ultimó a su pareja, Casandra Carmelina Castillo, de unos veinticinco años, un hecho lamentable ocurrido el pasado domingo cuando ésta lo visitaba en la cárcel de La Vega y este señor que luego de cometer el hecho grabó un video desde la prisión pidiendo que se le preservara su vida, que tenía miedo. Este hecho tan lamentable ha traído a la luz muchísimas irregularidades que pasan en los centros penitenciarios que todos sabemos, que todos conocemos y que no es un secreto para nadie, el nivel de complicidad que hay en las cárceles, porque esta tragedia ocurrió ahí por un nivel de complicidad, por una complicidad entre los privados de libertad y los que están supuestos a custodiarlos. Porque este señor, luego que han pasado los días, ha salido a la luz información de cómo ocurrió todo, él subió el volumen de un radio que tenía para que los demás no escucharan cuando él mataba a su pareja. Entonces uno se pregunta, se comienza a preguntar cómo entró un radio ahí o una bocina, porque cuando viene a ver una bocina con bluetooth, el tipo tiene o tenía un celular de alta gama, un celular de última tecnología, un smartphone. O sea, cómo entró ese celular ahí, que fue de donde él grabó el video para pedir que se le preservara su vida. Entonces eso evidencia el nivel de complicidad que existen en las cárceles de nuestro país y es muy lamentable y también han salido a la luz los detalles del por qué este señor tenía celos. Supuestamente se habla de una enfermedad de transmisión sexual, al parecer él que a pesar de estar preso tenía otros amores, tenía otras relaciones y seguía teniendo relaciones con diferentes mujeres y entonces él entendió que su pareja, la que asesinó, le pegó VIH. Por ahí es que va la cosa y entonces él planificó este hecho porque se dice que antes de cometer el asesinato, él estaba días antes de eso subiendo la música de su radio que tenía para que la gente entendiera que era un comportamiento normal y que al momento de él cometer el hecho, entonces nadie se sorprendiera de que él pues tenía el volumen de la música alto. Entonces... Es una visita marital. Israel, por Dios. Entonces este hecho, este hecho, no, 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 no me interrumpan, por favor. Este hecho pone en evidencia los privilegios que hay en las cárceles. Privilegios que se pagan caro, porque para usted entrar, salga Israel, por favor, para usted entrar a un recinto penitenciario, un celular, una bocina y ciertas cosas, hay que pagar y pagar mucho. Entonces se pone en evidencia el nivel de complicidad que existe entre los que custodian en los privados de libertad. Los privilegios que tienen muchos privados de libertad que aquí todo el mundo lo conoce y siempre eso se habla mucho y simplemente venimos a resaltarlo cuando pasan tragedias como esta. Pero también, también volvemos al debate del código penal. O sea, siempre que vemos tragedias como esta o tragedias como la que pasó en Verón la semana pasada, volvemos a caer en el tema del código penal que está ahí durmiendo el sueño eterno. O sea, este animal que ya estaba guardando prisión preventiva por otros hechos, ahora le cantan tres meses más. O sea, él me imagino que cuando oyó eso se rió con la muela de atrás porque ya estaba preso. Entonces aquí no tenemos cúmulo de penas. Al final él va a ser condenado por el mayor de las penas y va a cumplir su pena y ya, aquí no se acumulan las penas. O sea, y entonces uno le da como una rabia, una impotencia porque nuestros políticos, los que se nos ríen en la cara, o sea, no han querido aprobar ese jodido código y mientras eso pasa, siguen matando niños y mujeres y gente productiva que les sirve a esta sociedad. Y los políticos, bien gracias, nuestros legisladores no aprueban ese código por un tema, que es el que tiene ese código trancado, casi 20 años ahí. Entonces de verdad que es una pena y con este hecho de la vega, aquí hay que investigar varias cosas porque ya la joven está muerta, pero aquí tenemos que investigar quién permitió que este tipo entrara ese celular y esa bocina a la cárcel. ¿Quién lo permitió? Alguien lo permitió. Alguien se buscó un dinero para que ese privado de libertad tuviera esos privilegios. Eso por un lado. Miren, por otro lado, yéndome al tema político, a propósito de que hoy estamos justo a un mes de las elecciones municipales. Justo a un mes. Hoy es 18 de enero y esto es un consejo que nadie me pidió a los candidatos, tanto a los municipales como a los que van para los legislativos, los que van al congreso, los diputados y senadores y para el presidente. Hay gente aquí que ganó en el 2020 por una ola. Es una realidad. Hay gente que ganó de chepa en el 2020. Gente que no tenía posibilidad, pero este país repudiaba todo lo que olía y se veía como PLD, lo morado y lo amarillo. Aquí había un odio contra el PLD. La gente estaba harta del PLD. Y lo que pasó en febrero agudizó ese sentir. Entonces aquí mucha gente, muchos diputados, regidores, alcaldes y alcaldesas, ganaron por una ola. Esa ola los llevó y esa gente no ha tomado en cuenta que esa misma ola que lo llevó lo puede recoger para atrás. Y en cuatro años casi que tienen en sus cargos no han hecho nada para ganarse el favor de los electores. No han hecho nada para ganarse ese favor de los electores, para trabajar por y para la gente y para demostrar su capacidad más allá de esa ola que los llevó al poder en el 2020. Y así mismo como esa ola los llevó al 2020, esa misma ola se los puede llevar ahora en el 24. Porque como había un rechazo al PLD en el 2020, hoy hay mucho rechazo contra el PRM por el alto costo de la canasta, por el tema de la delincuencia, porque todos los servicios han retrocedido. Entonces tenga muy pendiente que si usted se pasó cuatro años y no hizo nada porque usted entendía que usted ganó y que usted no. Si usted no hizo nada para demostrar su capacidad como legislador, como regidor, como alcalde, mire usted esa misma ola que lo llevó ahí en el 2020, esa misma ola se lo puede llevar ahora en el 24. Porque hay un sentir de la gente, en menos de cuatro años hay mucha gente que está cansada y harta de los altos presos de la canasta, de la delincuencia y de que todo lo que funcionaba ha dejado de funcionar en estos cuatro años, casi cuatro años que tienen de gobierno. Entonces si usted cree que usted está seguro porque usted ganó en el 20 y usted cree que de verdad usted ganó porque usted sí, mire, no se confíen que en el 24 ahora, en un mes y en mayo, aquí van a haber muchas sorpresas.